Sí, Adrián, se incendió a las 3, pasadas las 3 de la tarde. Es una fábrica de solventes, por eso ustedes van a ver que además de todo esto que ha generado, más allá del incendio, que ha generado explosiones aquí en una zona residencial, todavía queda sobre todo lo químico en el aire. Para que se den una idea, nosotros estamos ahora trabajando aquí a unos 10 metros del lugar, donde nos permiten, por supuesto, estar, y es como si estuviéramos respirando directamente de una lata de solvente, constantemente. Así se siente para todos estos vecinos, que tuvieron que ser muchos evacuados, a 6 manzanas de la redonda, a este predio tan grande, de esta fábrica, decíamos, de esta química, que trabaja con elementos que son altamente flamables. Fíjense cómo están trabajando los bomberos, hay muchísimas dotaciones que están en estos momentos en el lugar, ya sea de Zárate, de Campana, de San Fernando, vimos pasar distintos lugares que han llegado hasta aquí para poder ayudar. El incendio ya está controlado, está prácticamente incluso extinguido, pero ahora queda el problema de siempre para los vecinos. Yo estoy aquí con Ariel, también con otros vecinos que se han acercado, que están aquí desde ya, desde su tiempo, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Ariel... Sí, qué tal, buenas tardes. ¿Qué nos podés contar de este incendio en Partirino? La verdad que fue feo, la pasamos mal. Explosiones, empezó a las 3 menos cuarto de la tarde, una explosión muy grande, y bueno, comenzó, agarró, no se detuvo. Tambores que volaban 200 metros de altura, incendidos, y no sabíamos dónde iban a caer. Bueno, fue una desgracia con suerte. Hace 20 años que vivo acá, con los vecinos, que estamos peleando contra esta gente. La empresa se llama Brauco, ellos son proveedores de las empresas automotrices de solvente aquí, Tiner y Solvente Industrial. Y bueno... ¿Qué es lo que estamos respirando ahora? ¿Qué es lo que se está respirando? Hay un olor terrible, tenemos las casas abiertas porque nos pidieron por la concentración. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Triste, la verdad triste. A ver, me decías que volaban los tambores. Estos tambores estaban vacíos. Al parecer, sí, gracias a Dios estaban vacíos, y por eso no fue a peor, ¿no? Mirá, está allá, polo. Acá está el tambor. Del lugar de la explosión, a donde tenemos el tambor, hay casi 200 metros. Levantó 150 de altura y voló y cayó acá. Y así dispersó por varios lugares. A ver, no nos quedamos cortos entonces cuando decimos que realmente fue muchísima suerte la gente que vive aquí. Sí, tuvimos una nerviosa parte. La verdad que sí, muchos. Sí, esto es un barrio residencial, pagamos impuestos residencial. Y bueno, tenemos tres bombas de tiempo acá y nadie hace nada. ¿Cómo se explica que haya casas en un lugar, en una zona donde hay fábricas de tan peligrosidad? Exactamente. Y siguen poniendo galpones. Esta empresa de acá, Limpia Tambores, un olor, no se puede estar durante el día. De lunes a sábado, vos no podés abrir las ventanas de las casas. Nos vuelven locos. Del olor, tenemos que andar encerrados y los chicos no pueden salir afuera ni a jugar porque fue el olor tóxico que larga. Mirá, esta empresa de acá, la pusieron la misma de acá, dijeron para guardar los autos. Están lavando, tienen químicas. Y casualmente, la que ahora se incendió, nosotros venimos años, años del 83 que yo estoy acá luchando para que dejen de largar los olores, que pongan algo que nos vuelven locos. Se hablaba en un momento de la posibilidad de que fuera un incendio intencional. Porque había otro lugar que había eso. Exactamente. Mirá, hay tres estanques que tienen, que no sé si son de 30.000 litros. Sí, lo sé, o más también. O más también, y qué es lo que tienen los... Tienen para solvente o no... Sí, sí, solvente, industrial. Industrial. Imagínate, qué casualidad que el domingo están vacíos, semivacíos, tienen más tambores, más chicos, y reventaron, explotaron todo. Para mí fue a propósito. Sigue a volar un estanque de 30.000 litros, no quedamos nadie, hay tres tanques. Hay tres cisternos. O sea, mucha casualidad que justo en el momento que se incendia estaba todo a medio llenar. Y encima los estanques de los chicos. Sí, sí. Yo lo que quisiera saber es, el señor intendente de Tigre, porque nosotros pagamos los impuestos, hacemos esfuerzo, y nada, ellos vienen, el móvil de ellos viene todos los meses a cobrar acá, porque lo veo, vivo a 20 metros, veo el móvil que viene a buscar el dinero mensualmente, y acá no pasa nada. Pero bueno, estamos a la buena de Dios, ¿no? Yo vivo justo enfrente, exactamente justo enfrente, donde fue el siniestro este, que es terrible, la verdad que era algo increíble. Yo estaba acá a una cuadra, y la tuve que ir a buscar a mi madre, que estaba durmiendo, ella estaba acostada, y le fui corriendo a sacarla, porque era tanto el fuego, que pensamos que se iba a prender fuego todo, las casas, todo, yo ya pensé que se encendiaba todo, se iba a encendiar todo, porque volaban tambores por el cielo, era algo increíble, ¿no? Era algo increíble. Y bueno, la saqué y nos fuimos, pero de repente cuando empezó a arder, que ardió el galpón del medio, o sea, el más grande ese, fue algo incontrolable, incontrolable, terrible, la verdad que... Muchas gracias. Vamos a volver con este tema después, pero para mostrarles ahora, lo que me quedé ha quedado, si el fuego está casi extinguido, afortunadamente, y realmente fue pura suerte, el hecho de que no hay ningún herido, por este tema, eso sí, el aire está completamente irrespirable, es solvente puro en el ambiente, así que eso es lo que queda de fin.